Música Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo de Bonsai Zero, en este caso a Cebuche Quería deciros porque estaba haciendo una pequeña revisión de los Bonsai Zero Y el otro día en el Chinus Molle, en el falso pimentero, os enseñé que había brotes nuevos Que habían salido de sitios que me venían muy bien Para dejarlos largos y que fueran engrosando determinadas partes Por ejemplo, un brote que sale aquí, lo podemos dejar de sacrificio para engordar el Tachiagari Que es el tramo que cubre desde el Nebari hasta la primera rama En este caso nos ha salido un brote aquí que sale directamente hacia arriba Que no podemos por supuesto incorporar en el diseño Y que además está en un punto que no nos interesa para nada Porque hacer un abultamiento aquí no engrosaría toda esta parte Sino que haría simplemente un abultamiento porque ya la Ichinoeda la tenemos aquí o aquí Que nos va a servir para engrosar el primer tramo Así que este primer brotecito que sale aquí hacia abajo lo vamos a eliminar Este brote que ha salido aquí hacia arriba lo vamos a eliminar porque no solo nos beneficia Sino que al vigor que tiene, veis que está muy potente Le va a restar vigor al resto de la planta Y en este caso vamos a hacer lo mismo porque sale la axila De otra rama que nos puede interesar para el futuro Aquí lo mismo Y aquí nos podría interesar, bueno esta si la podemos dejar porque Incluso podemos hacer una primera rama, la más baja que fuera una espalda Que no tiene nada de erróneo ni de malo Así que es importante que en este paso, en esta etapa de nuestro bonsai cero Cuidemos muy bien lo que tenemos que quitar y lo que tenemos que dejar Tenemos que quitar todo aquello que nos favorezca evidentemente Y eliminar todo lo que nos pueda perjudicar No lo que no vayamos a integrar en el diseño Porque un brote a lo mejor que te salga aquí justo en el nevaria Dos, tres, cinco centímetros Podemos dejarlo largo y que forme un nevario espectacular Que engorde mucho y luego se corta esa herida cicatriza Cicatriza, está en un sitio muy vascularizado Cicatriza rápido y conseguimos que el nevario ensanche sin llegar a crear abultamientos Que eso tampoco nos interesa Así que hasta aquí esta pequeña actualización Simplemente era para eso, para que tuvierais cuidado Y no dejéis ramas donde no las necesitáis Y puedan perjudicar creando abultamientos, ruedas de carro O cualquier otro tipo de debilitamiento No sé si se dice así O debilitar ramificación que si nos interesa Como por ejemplo la Ninoeda o la Ichinoeda Si tenemos un brote que nos va a debilitar Tramas importantes pues inmediatamente fuera Lo ideal sería que brotase por aquí Y con brotes laterales que pudiéramos utilizar ya Para empezar a ramificar nuestro acerbuche Hasta aquí el vídeo de hoy 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 soy yo decapitado Un abrazo y hasta el próximo vídeo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!